La revolución por Bernardo Henao Jaramillo Con ocasión de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo, el presidente Petro decidió aprovechar las movilizaciones que se acostumbra realizar cada año para dar una locución desde el balcón de la Casa de Nariño, que da hacia la Plaza de Armas, buscándose el oído por los trabajadores, observándose a algunos de ellos abandonar el lugar en pleno discurso. Es más, la propia CGT dejó conocer a través de su Comité Nacional que no marcharía porque no comparte que el gobierno quisiera instrumentalizar algo que nos pertenece a los trabajadores, reafirmando su autonomía e independencia. En su particular estilo amenazante y divisionista y en el poco amable tono que suele emplear Petro manifestó el intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución. Insistió en su ya famosa movilización, indeterminada del pueblo, proveniente de anteriores discursos y recordó los tiempos del libertador Simón Bolívar en una mención anacrónica y que tal vez pretende emular a Chávez, el destructor de la vecina Venezuela. Sabemos que Fidel Castro intentó exportar su revolución tanto a la América Latina como a Angola, en el África, pero esto no se le dio. Fue entonces cuando decidió ensayar otros métodos y fundar, junto con Lula da Silva, el Foro de Sao Paulo. Desde entonces el Foro de Sao Paulo ha intentado hacer la revolución silente de Gransky, la que como bien lo explica Hilda Molina, neuróloga cubana muy cercana al comandante, venía a decir que no hacía falta más que meterse en las neuronas de la gente, robarles el pensamiento y llegar al poder por una revolución cultural, plan basado en pervertir la democracia, para lo cual me decía que los oligarcas habían creado esa tontería que era la democracia, por ello había que utilizarla para llegar al poder y así no ser tildados de dictadores. Haría la revolución socialista con la bobería de la democracia. Los lectores podrán concluir si existe algún parecido con lo que está sucediendo en este gobierno. Ahora Petro es el presidente, está utilizando un curioso método de gobierno que consiste en proponer impopulares e inconvenientes reformas e intentar por medio de amenazas a la institucionalidad y a la democracia que sean aprobadas a las malas, por temor a los ríos de gente que saldrían a las calles y a las plazas, como dijo en anterior discurso, y ahora a la revolución. La reflexión de León Tostoy cobra actualidad y relevancia. Toda reforma impuesta por la violencia no corregirá el mal, el buen juicio no necesita de la violencia. En realidad el apoyo popular implorado por el primer gobernante no se ha visto, pese a los eventos que se programan y que ha costado más de 34 mil millones de pesos. Su popularidad y niveles de aprobación descienden cada día y esta especie de chantaje no le está ayudando. No somos tan pusilánimes y ese llamado a la revolución parece apuntalarse en las ilegales guardias indígenas, las que hicieron una demostración de fuerza en la plaza Bolívar de Bogotá. Se parodió una especie de desfile militar, arengado por un personaje claramente estupersivo. Pretendiendo amedrentar al Congreso se tomaron las escandinatas de acceso al mismo, armados con sus bastones de origen natural, como lo ha dicho el presidente, pero que también se pueden usar como armas letales, como de hecho ocurrió en los pozos San Vicente del Caguán. Esta demostración de fuerza contra los colombianos y en especial contra los capitalinos no fue rechazada por las fuerzas militares, la policía o el ESMAD. Como si lo fue de manera exagerada, la protesta pacífica por el corredor verde en defensa de la carrera séptima, en la cual se encontraban personas mayores y niños sin ninguna clase de armas. Pero no solo se conjuga el llamado a la revolución con la abusiva presencia indígena, también crece un movimiento miliciano que tiene entre sus componentes a la primera línea. La vicepresidente defendió a ese grupo en forma presuntamente delictual, como lo ha dicho la senadora Paula Alguín. También la gobernadora del Valle rechazó la manifestación de la vicepresidenta, y un concejal de Cali pidió declarar como persona no grata. El despipor de los gobernantes continúa, ahora en España donde se obnibiló por completo la vista de la pompa y la realeza, Gustavo Petro ha alimentado su ego, ya de por sí desmesurado, y ha sufrido un delirio de grandeza mayor que el habitual. Esto lo ha llevado a afirmar ante la opinión pública que es el jefe del fiscal, desconociendo la base constitucional fundamental de la democracia, garantía de la verdadera libertad, el equilibrio y la independencia de los estados de derecho. En Colombia existe una total separación de poderes y la rama judicial de la que hace parte la fiscalía es independiente y autónoma. La temeraria y responsable afirmación del presidente se traduce en un golpe a la justicia, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia en explícito comunicado y que la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch calificó de preocupante. Los tiempos del rey francés Luis XVI, quien pronunciara la frase célebre, el Estado soy yo, desembocaron en la Revolución Francesa, en procura de libertad, igualdad y fraternidad. Hoy los llamados de Petro a una indeterminada revolución ponen en riesgo nuestra democracia e instituciones. La sociedad lo rechaza por completo. Bogotá, mayo 6, 2023. Bernardo Denado Jaramillo, columnista de Opinión. ¡Gracias!